Francisco Bernat a punto de recuperar la administración del Puebla de la Franja. La presidenta del patronato Puebla de Lectura critica la lentitud del gobierno mexicano para repatriar a los connacionales varados en Chile tras el terremoto. Ella padeció la burocracia. Crece la polémica por la reunión del líder municipal priista con el candidato a gobernador de la oposición. Esto es InfoTV, la información más importante de consulta. Usted, usted está a punto de conocer lo mejor de la jornada. Empezamos. El líder municipal del PRI, Carlos Mesa Viveros, se reunió en un restaurante con el candidato de la coalición Compromiso por Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, de quien resaltó sus cualidades. En contraste, criticó al abanderado tricolor Javier López Zavala. La actitud de Mesa Viveros fue vista como normal por el presidente de la Gran Comisión del Congreso Local, Humberto Aguilar Viveros. El secretario de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Puebla, Víctor Manuel Giorgana Jiménez, calificó de incongruente al dirigente. En tanto, Alejandro Armenta Mier, presidente estatal priista, rechazó que haya intenciones de destruir al exdiputado local por el coqueteo político. A su vez, la diputada federal panista, Augusta Díaz de Rivera, abrió las puertas del Instituto Blanquiazú la mesa si es expulsado del PRI. El Frente de Juntas Auxiliares y Colonias de Huejotzingo protestó contra la intención de la dirigencia estatal priista de imponer a Felipe Gorzo Ortega como candidato a presidente municipal. Felipe es hermano de Pablo Gorzo Ortega, quien tomó una curula en el Congreso Local ante la licencia solicitada por Janet Rodríguez. El grupo consideró que la mejor posicionada para la postulación es Mirna Tosqui. El líder estatal del PRD, Miguel Ángel de la Rosa Esparza, explicó que la expulsión de Irma Ramos Galindo de este instituto político se debe a que la diputada local no paga sus cuotas, pero sobre todo porque ayudó al candidato electo del PRI, Javier López Zavala, a realizar una denuncia en su contra. Es operadora de López Zavala, dijo de la Rosa Esparza, quien calculó que en una semana concluirá el trámite. El pacto que firmaron los líderes nacionales del PRI y PAN, Beatriz Paredes Rangel y César Nava Vázquez, respectivamente, fue a espaldas de los diputados federales, manifestó el coordinador de los legisladores priistas en San Lázaro, Óscar Aguilar González. El presidente de la Comisión Inspectora, Juan Antonio González Hernández, resaltó las cualidades del proyecto Revisión entre Pares, el cual fue presentado por el órgano de Fiscalización Superior, y que consiste en la aplicación de auditorías entre entidades para garantizar buen funcionamiento y transparencia de los programas aplicados en el proceso. Las mujeres hoy están de moda no porque la presidenta sea mujer, dijo Blanca Alcalá Ruiz ante cientos de poblanas congregadas en el Zócalo con motivo del Día de la Mujer. Luego de hacer un recorrido por una serie de módulos de atención médica, la alcaldesa aceleró que en Puebla el debate sobre la denominada ley antiaborto fue politizado y esto impidió realizar un estudio 100% serio sobre el tema. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla puso en marcha el sistema interno de transporte universitario Lobobus en Ciudad Universitaria, el cual beneficia de manera directa a más de 30 mil universitarios, quienes podrán trasladarse al interior del campus de manera segura. Serán 12 puntos los que cubre el sistema universitario entre los que se encuentran la Dirección de Administración Escolar, Cultura Física, Derecho y Contaduría Pública. Alma Carrasco, presidenta del Consejo Puebla de Lectura, criticó la respuesta tardía por parte del gobierno federal para apoyar en su regreso a México a los 36 escritores y académicos que se quedaron varados en Chile después del terremoto que sacudió dicho país el pasado 27 de febrero. La académica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla afirmó que la Embajada de México en Chile prometió que enviarían un avión de la Fuerza Aérea Mexicana el pasado 2 de marzo, el cual nunca llegó, por lo que su regreso fue posible debido a que la aerolínea LAN Chile endosó algunos boletos de avión y otros más fueron auspiciados por la editorial SM. Y ahora, los deportes. El ingeniero Francisco Bernat Cid recibió la notificación por parte del juez noveno de lo civil federal de que la administración del Club de la Franja fue revocada a Ricardo Naine y aunque el proceso judicial continúa en espera de una sentencia final, las decisiones económicas y deportivas recaerán nuevamente en su persona y el grupo de trabajo que conformará a partir del día de mañana la nueva administración camotera. Y por un acuerdo de hace aproximadamente un año me habían revocado la administración, el día de hoy el mismo juzgado noveno me la está devolviendo y está revocando la administración temporal de Ricardo Naine. Ricardo Naine simplemente queda como un socio minoritario sin ningún poder en la sociedad. Previo a que Francisco Bernat se presentara a las oficinas del estadio para dar a conocer la resolución federal, sucedió un conflicto entre Jorni Bernat, Álvaro Flores y personal de seguridad de Bernat contra el personal administrativo de Ricardo Naine, ya que los primeros ingresaron por la fuerza y despojaron de los teléfonos celulares a los segundos. Entonces el grupo de Naine, encabezado por el contador Vera, solicitó que se presentara a la policía. Al llegar al lugar, los uniformados del grupo de Bernat pudieron acreditar su ingreso. El martes a las 9 de la mañana, Francisco Bernat Sida acudirá al estadio. En caso de que sea negado su acceso, el ingeniero recurrirá a la fuerza pública. Cabe mencionar que Emilio Maurer Espinosa estuvo presente en el acto. Los malos oficios de Ricardo Naine hicieron mucho daño. Entonces las cosas tienen que volver a su nivel. El equipo Puebla se tiene que manejar como un equipo Puebla. Que el gobierno tiene que estar fuera del fútbol. Esto fue Info TV, soy Fernando Pérez Corona y nos vemos la próxima.